Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Dale, Loli! ¡Dale, Loli! Sí, por eso le dije que fue del lado de atrás de Vicky. Es que estamos, tipo, yo veía que subía, entonces yo decía bueno abajo, como que no estábamos muy en la misma posición, literalmente. Sí, por eso le dije que fue del lado de atrás de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de atrás de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. Sí, por eso le dije que fue del lado de Vicky. ¡Sí, bien! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Frente a la arquera! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva Loro! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, ,, , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Gracias por ver el video.